Las autoridades iniciaron una investigación luego de que la propia precandidata a la alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, y la agente de publicidad que trabaja para su compañía electoral, Isabel Salazar, conocida como Isa la Negra Vikinga, aceptaran que el video de una supuesta agresión machista a Ortiz es, en realidad, falso y un montaje. Así lo anunció la gobernación del Valle del Cauca y la Registraduría General de la Nación, las cuales dijeron que se iba a abrir investigación contra la precandidata y a su equipo por el montaje del video. Vamos a hacer la investigación para determinar si hubo o no delito y las autoridades correspondientes determinarán la tipificación, anunció Camilo Murcia, secretario de Seguridad del Valle. Cabe recordar que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ya había asegurado que la exrepresentante a la Cámara deberá responder a la Fiscalía General de la Nación y a la ciudadanía por este engaño.